Se me está durmiendo el barrio, pico un amigo en mi tierra, la vida me lo he pasado. Me he montado allá en la sierra, haciendo rico al patrón, y yo sigo en la miseria. Pero que algo me ha servido, aprendí bien el negocio, si aceptas la invitación. No quisiera que sea mi socio, en poco tiempo seré rico y muy poderoso. Así es como comencé, en el negocio prohibido, yo nunca me imaginé agarrar este camino. La suerte no la llegó, estoy muy agradecido. Comenzamos ya poquito, como todo un comerciante, hoy el negocio ha crecido. Hemos salido adelante, tal como dijo mi socio, ya somos gente importante. Pa' llegar a donde estamos, los costó mucho trabajo, nada es fácil leer la vida. Y menos este relato, si no respetas la regla, pronto te dan para abajo. Me voy para mi juanque, a visitar a mi gente, la vida hay que disfrutar. Mientras me dure la suerte, nada me voy a llevar, cuando me llene la muerte.